¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Si es la primera vez que están en el canal, mi nombre es Alan Fernández y están en Raisman Les voy a robar un minuto de su tiempo porque tengo un anuncio muy importante que hacerles Para los que no sepan y para los que sí sepan, estamos regalando un rap y dos lips Entonces, si no han participado, por favor, chequen en la descripción Les voy a dejar el link de la página de internet para que puedan participar, es súper sencillo Recuerden que el concurso termina el 30 de abril del 2018, así que no se lo pierdan Y si este video lo están viendo después de esa fecha, estense muy atentos Porque vamos a seguir regalando más cosas Sin más que decir, quédense con el video de hoy, disfrútenlo mucho y tengan un excelente día Además traigo toda la temática de un auto muy especial Un auto que grita, soy americano Oye, ¿sabes qué grita? Soy más americano que el símbolo americano Nada más te hace falta estar blanco, cabrón Nada más me hace falta estar blanco, ser un poco pelirrojo y decir Fuera de mi propiedad Get out of my property Exactamente, ¿de qué hablamos? Con la verdad es que pete en la mano, yo nada más mi redneck El día de hoy, estamos nada más y nada menos que en un Camaro SS ¡Gracias! 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 Y bueno, para empezar todo esto, vamos a dar un poquito de elección ¿Qué significa SS, Super Sport? Lo cual normalmente está asociado con los motores V8 que trae Chevrolet Con los motores V8 que trae Chevrolet, pero además ¿desde cuándo? Desde el Camaro de los 60's estaba su versión SS que desde el principio de los tiempos ha tenido una misión Solo ha tenido una misión y esa es la de aplastar, reducir a nada al símbolo americano Al Mustang, ¿no? Al Mustang, claro Y ¿sabes qué? Para mí, siempre lo ha logrado Siempre lo ha logrado, el Camaro siempre ha sido más rápido, Dios El Camaro siempre ha sido más rápido que el Mustang Y pues es por obvias razones, el Mustang siempre sale antes, el Camaro sale un poco después Y ya después es un desmadre, pero siempre que se hace la comparativa de Mustang contra el Camaro Siempre ha sido ganón el Camaro Ve nada más cómo se siente luego, luego el empuje Qué gran cambio de los autos turbo que manejamos normalmente en el canal Pero ustedes nos habían pedido mucho un auto V8 ¿Qué es lo que estamos trabajando con este motor V8? Más conocido como el LS3 V8, manual, 426 caballos a las ruedas traseras El V8 genera muchísimo torque, genera mucho momentum Entonces a la hora de que le cambias despacito, queriendo ser educado, el coche se siente como muy tacto ¿Sabes? O sea, en cambio cuando lo cambias rápido Tiene que cambiar con fuerza Exacto, es con decisión Es un auto que sin duda pues a través de todas sus generaciones siempre ha sido duro Siempre ha sido fuerte, ¿no? O sea, para hombres, para cabrones Pero además el diseño de estas nuevas curvas, esta unidad es 2015 Entonces ya tiene el nuevo, bueno, un diseño como a mediados de generación Fíjate que este modelo es como el modelo olvidado, el modelo perdido Y esta versión me parece que solo salió en 2014 y 2015, ¿no? Y pum, cambiaron de, cambiaron a la nueva generación Esta competencia entre Mustang y Camaro Que también obviamente existe el Charger y demás Pero la competencia encarnizada te demuestra que tanto empuja hacia adelante a la industria, ¿no? O sea, tú puedes ver, el Camaro revivió con el fin de domesticar al Mustang El Mustang se rediseñó en 2011 con el Coyote para poder domesticar al Camaro Es sin duda una de las rivalidades más viejas de la historia Pero estamos felices de poder manejar este De poder manejar ambos y de poder dar una conclusión pues a medias, ¿no? Porque falta igual el modelo 1LE, bla, bla, bla De Camaro hay mil versiones De verdad los ingenieros se tomaron el tiempo O sea, no solamente se basaron en el nombre Sino que decidieron hacer un producto muy bueno Para rectas, para curvas E incluso le modificaron un poco al modelo 2010 aquí Porque, pues, en el apartado de interiores el modelo 2010 Se traía como una cosa de plástico ahí, ¿no? Independientemente de los instrumentos de jet Independientemente de, pues, lo bonito por fuera Por dentro si era... Terrible Estaba muy feo Pero, ¿qué tal ahora con sus acabaditos? Pues, como de un tipo de plástico más fino Sí, sí, sí Igual me hubiera gustado más esto que fuera como negro piano Ajá Pero no me quejo, ¿eh? No hay lo que... No entiendo para qué lo ponen ahí Son todos estos medidores que los ponen aquí abajo escondidos Uno no va a andar manejando y viendo a ver si las cosas van bien o no O sea, ¿me entiendes? Y lo que sí es que la visibilidad es muy, muy, muy pobre Yo no lo creía hasta que lo manejé Pero sí, vienes como en un tanque Vienes con una cosita así tienes para ver ¿Sabes qué? Es increíble cómo la tecnología avanza Y hace que coches que pudieran ser difíciles de manejar como este Por la visibilidad Porque la transmisión es dura Por todo eso Porque es pesado y todo eso Se vuelvan tan fáciles de manejar Por todas las ayudas que nos dan Exactamente Lo hace en un auto para todo tipo de situaciones Por ejemplo, esta dirección es eléctrica asistida, se siente bastante bien Se siente bastante conectada, ¿no? Se siente bastante conectada Y sobre todo, ¿sabes? Sí funciona En que como las ruedas de adelante no giran O sea, no son las que dan el poder Sí te... O ve nada más O sea, es muy preciso su... Es muy preciso A dónde le apuntas, ¿no? O sea, en cada curva Puedes trazarla a la primera Y no tener que ir corrigiendo Sí, no hay que ir corrigiendo Se siente bastante bien El otro día me puse a hacer unas donitas en este coche Y... Lo bueno es que es mi amigo el dueño Sí, sí, por supuesto, claro Claro, en este caso Pues el dueño es un muy buen amigo Y pues le permite obviamente Desconectar el control de tracción Hacer donitas Es un coche muy fácil para hacer donitas Fácil de manejar Es muy fácil de manejar Obviamente, si le sacas todo el jugo Se convierte en un animal completamente diferente Eso obviamente no te estoy incitando A que apagues el control de tracción O sí O sí Sin duda es un auto que se compra en parte En CDMX se compra en parte con el corazón Por lo visual El desempeño, por supuesto, que funciona Hay una infinidad de cosas que hacerle Ni siquiera tienes que poner un supercargador Híjole, ¿sabes cuál es la bronca? Que luego los que se los compran son como patrones Ajá, sí, son como chulos, ¿no? Sí, como chulos O sea, hay en estas ciudades rednecks Y acá son como chulos Exacto Eso no va para todos los dueños de los cámaros Para que no se vayan a sentir Lo que sí puedo notar es el consumo de combustible Sí, ¿verdad? ¿Cómo consume? El consumo de combustible Pues trae un 6.2 litros Un V8 gigantesco ¿Cómo no quieres que gaste gasolina? Madre del señor, ¿eh? Qué consumo Ahorita que veo Desde que lo sacamos hasta ahorita Está pesado el consumo Pero sin duda Es un auto que para mí Llena todas mis necesidades Quizás sería un auto que yo me compraría Si viviera a menos altura Sobre el nivel del mar Honestamente Pero no decepciona No decepciona Es muy divertido de manejar Te sientes como ¿Cómo nos lo podríamos describir? Te sientes como musculoso, ¿me entiendes? Te sientes con fuerza Protegido, ¿no? Me siento como que me siento en mi camaro ¿Sabes? Me siento como que me piso a fondo ¿Sabes? Me gusta Exacto Sin duda Es un auto que me agrada Me agrada A mí también me gusta mucho En términos de diseño En términos de poder En términos de Como de proyecto Porque tiene Es una base muy, 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 muy fuerte El LS3 En Estados Unidos Lo utilizan para todo Desde Los LS La plataforma LS Lo utilizan para todo Algo que no te haya gustado del auto Que te quede a deber Que digas Igual Un poquito los interiores Y los asientos Los asientos no No me agarran para nada Lo siento muy Muy equis para ser un coche Con las prestaciones que tiene Aunque sea un coche Que está pensado Para cosas como tipo GT Sí Para un Grand Tour Exactamente A mí me queda de ver Un poquito ¿Sabes? Este todavía tiene Esa falla Si lo quieres llamar así La polea de accesorios Te quita cerca de 20 caballos de fuerza Solo cambias polea Y te sube a 450 caballos de fuerza Y también hay que mencionar eso Porque cuando tienes La transmisión automática Pierde mucho power 26 caballos te reduce Nada más para que te imagines Que tantas tareas Puedes sacar Por eso Luego jalan más Los manuales Que los automáticos Por si tenían la duda Exactamente Por lo menos en estos años ¿No? En estos años Me queda de ver un poquito eso Me queda de ver La altura Si le afecta mucho Este es uno de los autos A los que más siento Que le afecte la altura Para su desempeño Que he visto En otras ciudades Pero sin duda Es un auto Que si recomendamos Es un auto Que se compra Con el corazón Y sobre todo Como dijo Alan Es como un tipo Grand Tour O sea No esperes Un cuarto de milla Si no te compras El 1LE No esperes Un auto de track Pero tiene Todas las amenidades Y es una gran plataforma Para modificar Exactamente Si supercargas este auto Queda Cuidado Durísimo Cuidado Cuidado Pues Neblar Con eso dicho Queremos agradecerle A nuestro amigo Omar Tuto Cayo Tuto Cayo Exactamente Muchas gracias por rifarte Y por prestarnos tu coche Ya saben Si les gustó este video Comenten Suscríbanse Compártanlo Díganos que piensan De este Camaro Nosotros somos Raisman Y nos vemos En la que sigue Goodbye ¡Suscríbete!